El día de hoy me encuentro con Erika Rodríguez, ella viene de Konichiwa Fest, es de esta empresa que se dio a conocer mucho porque pasaban anime en el cine, de hecho lo sigue pasando y hoy nos viene a hacer un anuncio de un grupo de rock japonés, cuéntanos un poquito más acerca de él. Bueno, Konichiwa Festival es donde hacemos la parte de cine, pero nuestra empresa tiene otra área que se llama Love Japan Entertainment y es la que se dedica a música, ya también en esa área llevamos yo creo que ya dos años haciendo conciertos y en este año vamos a empezar con Flow, Flow regresa a México, Flow es una banda y creo que legendaria, de hecho regresa a México porque está festejando su quinceavo aniversario, de hecho va a ser un tour a nivel Latinoamérica, no solamente vienen a México, sino vienen a Latinoamérica, a México, Chile, Argentina, Perú, Brasil, todo el tour que se van a vendar, en México vienen a el placer cuando es el 20 de julio y pues la verdad es que Flow es una banda, yo creo que es de esas que todo el mundo conoce porque tiene mucha relación con el anime, es correcto, y pues con animes que son populares como Naruto, Eureka Sebe, ahorita recientemente la Natsuno Taisai, entonces pues la verdad, de hecho el concierto se llama Anime Shibari, que es este, todas las rolas van a ser de van a cantar, van a cantar todos los openings, todos los openings, exactamente incluyendo, por ejemplo la de Chala Chala, que es de Camito Camila, su versión, porque obviamente esa canción ya existía, también la vamos a escuchar, se va a ser un tour, ok, entonces todos los fans ahorita, de todas estas series, pueden estar pendientes, miren algún hashtag oficial, si, Flow en México, para que lo puedan seguir ahí, ahí va a estar toda la información, y bueno, aparte de este proyecto, que otros tienen, no sé, festivales, cine, más música, cuéntanos todo, ok, de cine traemos, por ejemplo este fin de semana, tenemos la hoja Reflections, que va a estar nada más sábado y domingo, y ya pueden comprar sus boletos, para el siguiente mes vamos a empezar también, vamos a anunciar un festival ya en Coninchua, que es el festival como tal, que donde traemos varias películas en un periodo de tiempo, que pues va a ser de Live Shows y de anime también, va a ser armazón, y de música, yo creo que para la primera semana de marzo vamos a anunciar un festival de música, van a venir varios artistas juntos, para hacer un evento especial aquí en México, entonces yo creo que todavía hay muchas cosas que pueden esperar, de cine, el festival, y después ya tenemos bastantes películas para lo que más pasa el año, entonces que la gente las espera. Es algo que ya han hecho de manera muy regular, ¿no? O sea, ya realmente es como casi cada mes, tenemos una nueva película que ustedes están para nosotros, y casi estrenos junto al japonés, cuéntanos, ¿es difícil tener...? Pues al principio, digo, pues nosotros empezamos esto hace ya cinco años, y al inicio sí era bastante complicado poner anime en cine al inicio, porque nadie creía que había un mercado en México o en Latinoamérica para este contenido, pero con el trabajo constante durante este tiempo, creo que todo el mundo se ha dado cuenta que sí hay un mercado muy importante, y el año pasado la verdad es que el cine en animación le fue muy bien, entonces, ¿es más fácil? Sí, pero yo creo que todavía falta, esta industria tiene todavía mucho que crecer y cambiar, y va a seguir creciendo y modificándose, yo creo que en formatos, y en la manera en que se distribuye y todo eso. La primera semana de marzo, yo creo, ya podrán encontrarlos a Ticketmaster, va a ser en Plaza Condesa, el 20 de julio, ahí va a estar Flow, nos pueden encontrar toda la información en loveyapanentertainment.com, o en loveyapanentertainment en nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram, y de cuestión de cine, en todo está en conuchofestival.com, todo ahí tenemos toda la información, tanto de lanzamientos a nivel nacional como de festivales, ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias Erika, no olviden suscribirse también al canal si quieren ver más noticias, nosotros también hoy mismo les vamos a estar subiendo ¿Qué nos pareció la enoja reflexión? Los invitamos a que vayan a verla, y también a que vayan al concierto de Flow, ¿cuál es su canción favorita? De Flow, Deys. Deys, pues ya no escucharon, además vamos a escuchar Deys, su canción favorita, para que todos estén al pendiente y podamos asistir, muchísimas gracias Erika. No, muchas gracias por ver el comentario. Muchas gracias y adiós.